¿Sabían que garantizar una excelente comunicación, identificar el proceso y controlar el mismo es lo mejor para reducir las brechas del proceso logístico en la personalización de la producción? El Politécnico Colombiano Jainzaz Akadri se une a la fase de retos de innovación del Comité Universidad de Empresa Estados. El Politécnico Colombiano Jainzaz Akadri se une a la fase de retos de innovación del Comité Universidad de Empresa Estados. El Politécnico Colombiano Jainzaz Akadri no obtiene en tiempo real esta información, situación que genera costos adicionales en tiempo y recursos. Se realiza un diagnóstico de la situación actual del proceso de producción de piezas elaboradas por los proveedores contratados con la compañía. A través de la metodología de investigación Los 5 Por Qué, verificamos la causa raíz del problema actual. Luego del trabajo de un equipo interdisciplinar, se propusieron diferentes alternativas de solución, llegando a la conclusión integral que comprendo. Primero, estandarizar el proceso de fabricación de piezas a través de la técnica de cronometraje en grupo. Segundo, implementar una app que facilita la comunicación con los proveedores, el registro de las cadenas de suministro del proceso productivo y el control y mejoramiento de los mismos. Y tercero, crear una cooperativa de trabajo asociado con los artesanos contratados por la empresa. Los principales beneficios de la solución propuesta son Reducción de costos en el transporte de los materiales y producto terminado Optimización de los métodos de producción y tiempos de entrega Disminución de los desperdicios y eliminación de reproceso Evitar la pérdida de producto por transporte Calcular los costos asociados a la eficacia y la calidad de los procesos Definir las especificaciones de elaboración del producto y calidad de cada pieza Implementar una herramienta de control y seguimiento de la cadena productiva Una actividad oportuna entre clientes, empresa y proveedor De manera que se pueda saber en todo momento los pedidos y avances de la producción Acreditación social empresarial Fenalco e ISO 26.000 Para la implementación del proceso la empresa debe Realizar un estudio de métodos y tiempos de los productos para la elaboración de las fichas técnicas Capacitar a los proveedores y artesanos en los métodos y tiempos establecidos para la elaboración de cada pieza Diseñar la app, crear los usuarios, capacitarlos y gestionar los equipos para su uso Proponer la consolidación de una cooperativa o asociación de artesanos Disponer de instalaciones para los artesanos a un costo de alquiler muy bajo En el cual se le puede dar prioridad a los productos Tullbit Verificar constantemente la calidad del producto y evaluar los resultados Tullbit sabe del arte de crecer Los invitamos a que sigan creciendo con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!